Desde que la administración Trump llegó al poder en 2017, la relación entre Estados Unidos y Cuba ha vuelto a caer en un punto muerto. Además de la derogación de casi todas las políticas de acercamiento establecidas por la administración Obama, la de Trump ha impuesto sanciones extremas en presiones a Cuba y ha seguido intensificándolas. El efecto extraterritorial de estas medidas ha resultado en graves afectaciones a la economía cubana. Este año la pandemia del nuevo coronavirus se ha extendido a nivel mundial. Si bien la comunidad internacional necesita unirse y cooperar con urgencia para enfrentar la crisis, Estados Unidos ha endurecido las sanciones económicas, comerciales y financieras contra Cuba, ha reducido los vuelos comerciales entre los dos países, ha bloqueado el acceso de Cuba al petróleo y ha impedido que Cuba tenga acceso a medicinas y equipamiento médico en Estados Unidos y terceros países. Además, ha desplegado una feroz campaña de difamación contra la cooperación médica de Cuba en otros países y eliminado la posibilidad del envío de remesas a los cubanos. Las tres principales fuentes de ingresos en divisas, las remesas, las exportaciones de servicios médicos y el turismo se han visto muy afectadas por estas medidas. La administración Trump cortó los viajes, cortó los vuelos, limitó primero las remesas, después prácticamente canceló las remesas que van directamente a las personas. Continuó apretando todas las medidas que le impiden al Estado cubano y a las empresas cubanas operar en el sistema internacional. Aquí hay un efecto que es un efecto inmediato de medidas, pero también hay un efecto de miedo. Es decir, son amenazas que al final gente que cree que puede hacer algo decide no hacerla porque corre el riesgo de una sanción futura. Es decir, todo ese conjunto de medidas fortalecieron enormemente el bloqueo económico, comercial y financiero. En buenas cuentas debió ser, al revés, durante la pandemia, bajar las sanciones, no las aumentó. Entonces el resultado es que la economía cubana está muy afectada. Carlos Alfigaray considera que las sanciones de la administración Trump contra Cuba no se han reducido, sino que han aumentado durante la epidemia y asegura que su propósito es sofocar aún más la economía cubana, la cual ha sufrido bajo el impacto adverso de la pandemia de la COVID-19. Azul Garay cree que el propósito de esta política es causar malestar al pueblo cubano y que como consecuencia se produzcan protestas sociales en contra del gobierno. El objetivo de las medidas era que no entraran recursos en Cuba, que ni entraran ni recursos financieros, es decir, toda la fuente de recursos financieros para la economía cubana, incluso para las personas, porque la última medida que fue contra las remesas, evitar que entrara ningún dinero en Cuba, es decir, que Cuba no se beneficiara de ninguno de sus negocios. Y al mismo tiempo evitar, sobre todo, fueron las medidas más importantes, evitar la entrada de petróleo, es decir, que Cuba no pudiera importar recursos energéticos. El objetivo es asfixiar la economía cubana para provocar el derrocamiento del gobierno, producto de que el pueblo salga a las calles, producto de estas dificultades económicas. Desde 1992, la Asamblea General de la ONU ha aprobado por abrumadora mayoría durante 28 años consecutivos la resolución necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. Afectada por la situación de la epidemia mundial, la 29ª votación de la Asamblea General de la ONU sobre esta resolución fue pospuesta para mayo de 2021. CGTN en español.